Hola amigos, ¿cómo están? Tras el 1 a 1 en los 90 minutos, Quilmes eliminó a Deportivo Madryn por penales y se metió entre los 8 mejores de la Copa Argentina. El cervecero se impuso en la tanda desde los 12 pasos en el Estadio Juan Carmelo Cerillo, La Plata, y alcanzó los cuartos de final, distancia en la que se enfrentará a Boca el 28 de septiembre en Mendoza. Vemos a continuación la definición por penales. ¡Glelel! ¡Ole, Quilmes! ¡Que gana por ahora 2 a 1! Segundo penal para el Deportivo Madryn va González. ¡Afuera! ¡Afuera! Ventaja para Quilmes. ¡Va Bonetol! ¡Ole, Quilmes! Tres pateados, tres convertidos para el equipo de Coyete. ¡Va Castillo! ¡Cara a cara con Glelel! ¡Va el 9! ¡Castillo! ¡Afuera! ¡Afuera el remate de Castillo! ¡Va! ¡Antes había errado González! ¡Ahora Rú Castillo! ¡La chance para Quilmes! ¡Va a ir Moreno! ¡Gol! ¡Gol! Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.